El momento clave de la legislatura fue mi trabajo como ponente en el reglamento de seguridad de suministro de gas. Conseguimos aprobarlo en primera lectura, creamos un mecanismo de solidaridad europea, tanto en infraestructuras como en emergencias, y por tanto creo que entre todos hicimos un buen trabajo. Para mí el desafío más grande en esta legislatura fue la conciliación sobre instrumentos de financiación exterior, en particular para los países productores de plátano. Seis reuniones de delegación parlamentaria, nueve trílogos y aprobación final en el pleno por un margen muy estrecho, no apto para cardíacos. Más del 70% de la legislación nacional es pura transposición de la legislación europea. Esa es la gran razón por la que los europeos han de ir a votar. Si lo supieran, lo harían. Por tanto, hemos de procurar que lo sepan. ¿Qué es la legislatura?